Manuel Lillio había pensado en alto. Solo con agresividad no se ganan los partidos, pero uniéndola a una mayor tensión y concentración, se hace más factible. Dicho y hecho, Aguilera desperdicia el saque de banda y Paulo Roberto actúa acomodándose a ella como buen geométrico. Centro que controla a Oli con la zurda, salva a Prodan y golpea la media vuelta, colocando el balón próximo al ángulo superior. Tres minutos y medio. Una volea preciosa que hace un golazo. El número 15 de su cuenta. Molina era un guardameta vendido al rival. Borrelli mandaba en el medio campo y sus pases rompían la defensa colchonera. Oli no llega a un balón libre del argentino. El despeje se lo cede Caminero a Paulo Bento, que tira a puerta vacía, pero salva la espalda de Santi. Diagonal bien aprovechada a los 20 minutos. Oli se gana un penalti ante la entrada innecesaria de Aguilera. El derribo existe y lo señala Zapón Sevilla. Sin ajustar bien la pelota al punto de los 11 metros, disparo de Oli, que pide ser convocado en la selección y marca el 2 a 0. Le acreditan 16 tantos. No es mala cifra. Otra vez los cruces en campo atlético. Manel para Borrelli, este mete a Oli y con mucha fortuna Santi intercepta para Iván, que de puntera bate a Molina. El jijonés Iván hace saltar a la grada Caraballona. No piensan que es un culo mollao. 3 a 0, 25 minutos. Los de Radomir Antic estaban fuera del partido. La clave, Beibel, Pantic, Caminero y Simeone, eran impotentes en frenar el juego azul. Paulo Bento va a tirar por fuera, salvando a Molina. Fue el partido del portugués. Recibe Donopco, le cede a Iván. No hay fuera de juego y hace el 4 a 0. 46 minutos. El Oviedo ha ganado el partido. Dos minutos después, Pantic prueba sin suerte al saque de falta. Rechaza Cano y Onopco. Beibel no supera el bosque Asturo. Renace la esperanza para los madrileños cuando Schneider, desde unos 30 metros, sorprende a Cano adelantado. Buen chut, que va a las redes. 48 minutos, 4 a 1. Pero no estaban las cosas para milagros. Aún con las fuerzas mermadas, Oli sigue haciendo daño en el área. Centra Borrelli, cruza demasiado la pelota. Veamos ahora el segundo peligro rojiblanco y el último suyo del encuentro. Kiko para Schneider. Se le va el balón ante la salida de Cano. Bloquea, pero la pierna de Juan Eduardo le hace daño. Son muy buenos amigos. Carlos David se recupera y fastidio a Schneider, lanza al viento un ósculo de afecto. No pasó nada, Che. Molina, en el otro bando, sigue sufriendo las rápidas incursiones obviedistas. Berto Paramaqueda y despeja la banda sin tarjeta amarilla. Y para que hubiese de todo expulsión de Paulo Bento por frenar el balón con la mano. Segunda tarjeta amarilla y a los 92 minutos gana la ovación y los primeros baos benefactores de la ducha. Fue una goleada que rompió el cántaro de leche que llevaba el presidente Gil.